¿Estás buscando ideas de negocios para comenzar sin tener que invertir grandes cantidades de dinero? En este vídeo, te presentaré cuatro ideas de negocios que puedes comenzar hoy mismo sin tener que realizar una gran inversión. Ya sea que estés buscando ingresos adicionales o quieras comenzar tu propio negocio, estas opciones son ideales para ti. No te pierdas este vídeo donde descubrirás las claves para comenzar tu negocio de manera exitosa. Idea 1. Servicios de limpieza. Una idea de negocio que puedes comenzar con muy poco dinero es ofrecer servicios de limpieza. Ya sea que decidas ofrecer servicios de limpieza a hogares o a oficinas, este tipo de negocio no requiere de una gran inversión en equipos ni en suministros. Si eres una persona organizada, meticulosa y con habilidades para la limpieza, esta podría ser una excelente opción para ti. Idea 2. Servicios de jardinería. Otra idea de negocio que puedes comenzar sin inversión es ofrecer servicios de jardinería. Si disfrutas pasar tiempo al aire libre y tienes habilidades para el cuidado de plantas, puedes ofrecer tus servicios a hogares o negocios en tu comunidad. Lo único que necesitarás es tu equipo de jardinería básico, como tijeras de podar, rastrillo, pala, entre otros. Idea 3. Venta de productos online. Si eres una persona creativa, puedes comenzar a vender tus productos en línea. Ya sea que decidas vender productos hechos a mano, productos digitales o productos que puedes conseguir a bajo costo, la venta en línea es una excelente manera de comenzar un negocio sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. Puedes utilizar plataformas como i3i, Amazon o Ebay para comenzar a vender tus productos. Idea 4. Servicios de consultoría. Si tienes habilidades y conocimientos especializados en un área en particular, como moda, marketing, finanzas o tecnología, puedes comenzar a ofrecer servicios de consultoría. Este tipo de negocio no requiere de una gran inversión inicial, solo necesitarás una buena estrategia de marketing y un portafolio de trabajos realizados para atraer a tus primeros clientes. En resumen, hay muchas opciones de negocios que puedes comenzar sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. Solo necesitarás dedicación, esfuerzo y perseverancia para alcanzar el éxito. Si tienes alguna otra idea de negocios sin inversión, déjame un comentario abajo. Gracias por ver el vídeo, si te gusto deja un me gusta y suscríbete. Nos despedimos hasta la próxima.